Para conocer que el día de hoy, 27 de diciembre, ha sido promulgado el Decreto Supremo 34444, una nueva norma que le permite a Transporte Militar poder extender sus operaciones aéreas hasta el 31 de julio de 2018. Este nuevo paso que se está aporreando a Transporte Militar es precisamente para poder concluir este proceso que se ha iniciado a partir de la promulgación del Decreto 3025, un proceso de certificación que está a Transporte Militar para constituirse una empresa pública y que se ha iniciado precisamente ante las autoridades que regulan la aeronautica civil. Queremos dar a conocer que este nuevo decreto nos permite no solamente operar y de alguna manera también poder generar los recursos que necesita Transporte Militar para poder certificar. Como es de conocimiento público, el 20 de diciembre, Transporte Militar hizo la rendición de cuentas final en la audiencia pública, se dio a conocer de los atrasos que tenemos en el envolvimiento de nuestro primer objetivo. El primer objetivo, además de constituir la empresa como tal, era poder certificar en el plazo que establecía el último decreto hasta el 31 de diciembre. Consecuentemente, los retrasos que han sido expuestos en esas militares de cuentas no eran del todo atribuibles a Transporte Militar, en el cual se ha dado a conocer también el avance significativo que tenemos en este proceso. Transporte Militar tiene un 65% del proceso de certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil concluido y para esto no solamente hemos tenido que cumplir con todas las exigencias del centro asegurador en la presentación de manuales, entre dos manuales en los cuales se ha trabajado de manera larga, sino también aquella certificación que contribuye como son los aspectos económicos financieros y para ello no solamente es un trabajo documental, sino también la incorporación de dos aeronaves. Ya es de conocimiento público que la primera aeronave ha llegado en el mes de agosto, actualmente está en proceso de Sitcheck. Gracias.